¿Qué tal, seguidores de Noticiel? Estamos transmitiendo desde la colonia La Miquelita, en el municipio de Tlaquepaque. Estamos sobre la calle de Santa Margarita y Santa Cruz, donde esa tarde se registró un fuerte incendio en una finca, según los vecinos dijeron que primero se escuchó una explosión y luego sobrevino una gran cantidad de fuego. Dentro de este lugar, los bomberos encontraron algunos contenedores o bidones llenos con gasolina, por lo tanto, esto provocó la movilización de diferentes corporaciones, tanto de bomberos de Tlaquepaque, de Protección Civil del Estado, de Tonalá, así como también de la Policía Municipal. De momento ya fue controlado este siniestro, sin embargo, aún continúa el operativo en la zona de La Miquelita. Reporto para Noticiel, Antonio Nery.